Ok, este bonito combo de un labial, de un jabón y una gorra, se la va a llevar, vaya, aquella chica, dama, que me traiga hasta acá. Voy a la primera que me traiga hasta aquí, una hoja color amarillo, no importa de qué clase, hoja, hoja, no, a la quebrada, ay, 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 espéreme, 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 vaya, este tiene amarillo pero no es amarillo, esta no es hoja entera, es un pedazo, esta tiene amarillo pero no es amarillo, y esta es color amarillo. Todo amarillo, atrás y adelante, mire, la verde, la mía es toda amarilla. Vaya, gracias a Dios, juega, vaya, vengo corriendo, vengo corriendo, y viene más lento que mi abuelita en pañales, vaya, hombre, combo, gorra, boxer, se lo lleva. El primer hombre que los agarre. Yo pensé que iba a decir para algo. Como, 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 ok, esto se lo lleve, eh, digo, la, que se lo quita a los hombres. No salgan de la grama, no salgan de la grama, no salgan de la grama. No salgan de la grama. Allá anda Gilo, allá anda el diablo. No salgan de la grama. No salgan de la grama. No salgan de la grama. no salgan de la grama todos los perros todos los perros síganlo ahí viene, viene, agárrenlo ay dios qué inutilidad de hombres vayan vayan hombres, aquí van tres mire, luego estos creen que están buenos para retos así, hombre el llamado de Armando si hacen ejercicio que los ganen, porque hacen ejercicio vamos a ver vamos a ir a Chile vamos a ir a Colombia de Navidad va chicos, qué ha pasado, te dieron quieto los perros vamos a ir a la India para tres rolones juntos combo tíralo a la chiquita ¿me hizo algo el perro o no? no, nomás era un chito, nomás pequeño mire cámara, así me agarró un perro, mire así de pero jugando, papá ellos juegan, nomás mira, a ver, si no quieres que te agarren así, no corras ellos no agarran así lo importante es que ya me alcanzaba la pincha vaya este se lo lleva, el primer hombre que lo agarre al fin agarró algo ajá vaya segundo el primer hombre que lo agarre casi chocaba el otro es el primer hombre que lo agarre ahí está, ahí está, ahí está para mujeres esta bonita gorra la última ya de chicas ¿cuánta es esa? no, pero ajá yo digo de parte del anónimo ok esta bonita gorra se la lleva la primera chica dama caballero caballero que me diga cuánto es mil más uno ciento uno ciento uno Dios por escuchar por escuchar a la ver y la diversión de la casa mi amor adiós y la cartera jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja que quiere hacer con ella está allá l ok se la lleva está bonita está bonita esta bonita calzoneta se la lleva está muy bonito para combo vaya esta bonita calzoneta se la lleva aquel hombre qué me traiga hasta aquí lo que viene siendo nada más y nada menos que corre chiclín corre chiclín corre vaya el primer hombre que venga hasta acá el primer hombre que venga hasta acá con una congoleta tome si no lo tengo cuidado que eso lo van a hacer botadito no la bote no la bote en que así no se vale y después no digan nada no te note no te note no te note no te note el problema tuyo primero como 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 gorra no es que la bicha no hay como gorra boxer con la guardia solo una allá no gorra blanca pero es una blanca de celeste vaya como 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 bueno con la bote en el año es para el hombre que me traiga hasta acá agarrla lo mismo para chicas dos gorras dos gorras en el amor dos gorras me permite para la grama para la grama quítenselas pase la pase la pase la allá en el baldo que es cuando pero lo estamos aniquilando estaban a romper no salgan de la grama y ahora llevaba al hogar quítensela 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 el chela tiene el chela tiene el chel la tiene el chela tiene ya no vale pasar ya no vale pasar no vale la buena la ay hija ay miren la valia sentada ay dios vaya con los hombres también vaya con los hombres también que le quita la besi que le quita la jocelyn camisa por esta